La DGT está modificando el reglamento para evitar accidentes en carretera y entre otras medidas, nos llama la atención una, que va a entrar en vigor para primavera y que supone reducir ese 20% que se permitía de más a la hora de adelantar a otros vehículos. Eso no va a ser posible, por lo tanto tendrán que ir a la misma velocidad que está permitida en esa vía. Por ejemplo, en una vía secundaria, si es 90, tendrán que ir a 90. No podrán ir un 20% más. Vamos a ver cómo se recibe esta medida. Hablamos con Juan José Alba, ingeniero experto en automoción. ¿Esta medida de la DGT va a conseguir reducir la siniestralidad? Bienvenido. Hola, que voy aquí a las bravas. Tendríamos que definir el concepto de siniestralidad. Creo que esto es importante. Siempre que hablemos de este concepto, tenemos que saber si estamos hablando de querer reducir víctimas, fallecidos, o si queremos reducir accidentes. Bueno, va vinculado de alguna manera, ¿no? Víctimas relacionadas con accidentes. Sí, pero es que son distintas formas de abordar un problema. Por ejemplo, en el AVE no puede haber accidentes. Se lucha contra los accidentes. Por eso no hay víctimas, porque ha habido algún accidente anecdótico, ¿no? Pero, claro, yo puedo tener otra visión, que es la de decir, me da igual que haya un millón de accidentes cada día. Eso sería un sistema caótico. Pero decir, pero si no hay víctimas, oye, pues mira, perfecto, porque mientras no muera nadie, pues me da igual que el sistema sea caótico, ¿no? Entonces, técnicamente a nosotros no nos gusta esa visión. Nos gusta la visión de hacer sistemas que funcionen bien, que sean correctos, y que permitan, sobre todo en transporte, pues incrementar la velocidad para transportarnos a nosotros y a las cosas cada vez de forma más rápida y con mayor seguridad. Entonces, por eso... Hecha esta aclaración. Hay que hacer un poco la... Esta medida como la recibe. Esta medida no nos parece que tenga ningún tipo de sentido el aplicarla. Reducir la velocidad relativa cuando estamos... A la que nos movemos respecto de un camión, por ejemplo, cuando estamos adelantando, incrementa de forma muy sustancial, aunque solo sean esos 20 km por hora, incrementa lo que es el tiempo de adelantamiento y lo que es el espacio recorrido durante ese adelantamiento. Creo que lo podemos ver de forma gráfica. Ahí tenemos una gráfica que acompaña lo que usted está diciendo. A la hora de adelantar se tiene que dedicar más tiempo si vas a menos velocidad. Ahí estamos viendo esta gráfica en la que se ve que con este cambio, esta reducción en la velocidad, se requieren más segundos para estar en la vía contraria. Explíquenos. Lo vemos perfectamente. En la parte de la izquierda tendríamos lo que es la propuesta. O sea, ese punto que vemos ahí tan arriba a la izquierda es la propuesta que nos están haciendo ahora. La de que tengamos que adelantar, por ejemplo, a un camión. Ese ejemplo concreto es un camión de 16,5 metros y que se está moviendo a 80 km por hora. Si queremos adelantarlo circulando nosotros a 90 km por hora, pues tenemos ahí esa idea de que solo en la fase de rebasar al vehículo nos vamos a más de 7 segundos y a casi 200 metros de recorrido. Sin embargo, con la norma vigente ahora, ese tiempo y ese espacio se reduce sustancialmente. Pero es importante matizar que esa gráfica se refiere solo a un trozo del adelantamiento, que es el de superar el camión. Luego hay una fase de aproximación y una fase de dejar una distancia de seguridad para volver a nuestra derecha. O sea, que la cosa es peor todavía. Eso se está viendo de forma gráfica, que realmente se tiene que dedicar más segundos para adelantar. Entonces, ¿por qué se ha adoptado esta decisión? Bueno, eh... Tiene que estar todo estudiado, ¿no? La DGT no va a tomar esta medida si no ha estudiado previamente lo que cuesta adelantar, el tiempo que cuesta. Habría que entender cómo piensan, porque nosotros no oímos nunca a la Dirección General del Tráfico hablar de su voluntad de reducir accidentes. Estamos oyéndoles siempre hablar de su voluntad de reducir muertos. Entonces, claro, hay una visión. Si yo considero que los accidentes son aleatorios y no puedo intervenir sobre ellos de ninguna forma, se seguirán produciendo. Pero sí que puedo intervenir para que todo se mueva más despacio. Entonces, pues estadísticamente tendré menos muertos. Entonces puede ser una visión. Cuanto menos se mueva todo, tendremos menos muertos. No menos accidentes. Siempre es importante recordarlo. También puede disuadir a la hora de adelantar, ¿no? Si me va a costar más, me lo pienso, entonces no adelanto, por lo cual evito accidentes. Eso es una interesante observación. Eso podría ser la segunda derivada, ¿no? Es decir, como es tan complicado adelantar, pues vamos, ya adelantar y que nadie adelante en las carreteras secundarias, ¿no? Porque esto va a ocurrir. Hacer un adelantamiento va a ser algo muy complicado, ¿no? Y vuelvo a la idea y va a ser peligroso. Va a ser peligroso porque pasaremos demasiado tiempo en el carril contrario. Hay una máxima siempre. Cuando vayas a adelantar, el menor tiempo posible en el carril contrario de circulación, ¿no? Aparte de que la normativa también nos lo dice, que cuando adelantemos a un vehículo, o sea, obliga a que la velocidad sea notoriamente superior a la del vehículo adelantado.